Durante el operativo de Cuaresma y Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor ha sancionado a 305 establecimientos comerciales, aplicando multas por 15 millones de pesos e inmovilizando a más de 15 mil productos en todo el país, informó la titular de la dependencia, Lorena Martínez. Las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno de Michoacán avanzan, ya que se logró la regularización del pago a 4.200 maestros que estaban en rezago administrativo y a los homologados, informó el líder de la sección 18, Juan José Ortega Madrigal. El Instituto Mexicano del Seguro Social registra a 270 nuevos pensionados al mes y actualmente tiene una plantilla de 71.482 pensionados en Michoacán, de los cuales el 80% percibe al mes 2.000 pesos, informó Aldo Loaiza Martínez, jefe del Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto. En la Plaza de Armas del Centro Histórico de Morelia se inauguró el Museo Itinerante de los Pequeños Consumidores de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que busca inculcar en los niños una cultura de consumo responsable a través de un divertido e interactivo recorrido. A las 3 de la madrugada de este martes, el exalcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, abandonó las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Ciedo, tras declarar 12 horas por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de haberse presentado voluntariamente ante la PGR. El juez sexto de lo penal dictó auto de formal prisión por el delito de lesiones dolosas en contra de Martín Gerardo González Montaño, el conductor que atropelló a normalistas que realizaban un bloqueo en la salida a Salamanca el pasado 9 de abril. La noche de este lunes, dos elementos de la Policía Ministerial adscritos a la escolta del Subprocurador de Uruapan, Iván Martínez, fueron agredidos a balazos en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Morelia. Los agresores se dieron a la fuga en el vehículo desde donde dispararon. Cuasar TV, las noticias en breve.